¿Por qué no pasa? Es que hombre no pasa. Igual que si tú me ves en el casino, te fundes. La última vez que yo no voy a llorar al casino fue en 97 manos pisadas que gané. Cobrado. ¿Qué es lo que pasa? Yo no vine a perder. Yo vine a ganar pues. Y llevo saco gente para que ponga, porque hay que estar la garancia mía. ¡Vamos! ¡Hombre de buena fe! 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 El alcalde está duro porque él tiene uno hablando con los palos luzes. Está jugando seguro. Tiene uno hablando con los palos luzes. ¿Tiene uno hablando con los palos luzes? Sí. Y la juzgada lo demuestra porque está jugando seguro. Está muy seguro. Estamos trabajando con el aliado musicólogo de cada proyecto. El trabajo y ese diosito de... ¡Hombre de Dios! Ahí es que estamos. Si se ve en la política como no en el domino está seguro. Vamos a ver que lo quede. Venga, vamos a ver. Así es. Vamos a ver, vamos a ver. Un juego ¿no? No. Te acuerdas de esa? Si, sí. La misma y ahí... Un juego que no te acuerdas. Vamos a ver el que va a ganar. Vamos a ver el que va a ganar. No te pongas esto. ¿Por aquí o por aquí? No te pongas esto. ¿Te acuerdas de esa música? Claro. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Es ambidiestro. Estoy probando lo que estoy de alargarme. Pensó ahí creerse que ambidiestro, allá de los dos lados. Eso fue una madre. Yo no ando en la madre. Yo no ando en la madre. Eso es al sin reír. Esa es la vela. Esa es la vela del señor Santiago. El 5. El 5. El 5. Tiene un buen aliado. Seguro que lo tiene un buen aliado el café. No, no. Tiene un aliado que es un buen aliado. Que lo lleva él. Era un vicealcalde. Me lo dijo a Teachar. Me lo lleva acá el gallito. No, no, no. Se siente bendecido. Esto es malato, esto es el festival. Esto es el 18 entonces, el 18 de febrero, vamos a ver quién es que va. Estamos preparados para el 18 de febrero. Estamos de? El 18 de febrero. Estamos ganando el día 8. El 18 de febrero, vamos a ganar. Estamos de día 8 ganando. Estamos ganando el día 8. ¿Qué? 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 Yo también. Cuando la fiesta va a ser buena, desde la víspera se ve. Ya lo sabes. No, solta el casillo. Y después de votar lo que no ha pedido. Pero yo sé que le va a ganar. ¿Tú sabes por qué? Me lo dijo te hachando. Probándolo, probándolo. Te hachando. Te hachando. Te hachando, mi gente. Te hachando. Está bien juegao. La llevas todo ahí. No, yo la llevo tanto. Yo estoy esperando. Tranquilo, que yo mandé a buscar una. Vaya. Entra ahí. Eso prueba. Eso prueba. Me había puesto la otra, la otra. ¡Sí! Le va mal. Le va muy mal. Le había ido muy mal. No va. Claro. Sí. Es que sabes todo. ¿Te acuerdas de esa? No, acordamos todo. Lo tengo a prueba. Ahorita yo me paso... Por si era así yo me mobregado por no echarle eso que me va a ir. ¿Y qué pasa? No, no vamos. Aproximo. Es poniéndolo a prueba. Es poniéndolo a prueba, es poniéndolo a prueba para la tarde. Se vive el hombre. ¿Queremos una bajadita? Vamos a dar una bajadita para quedarse. ¿No hay un cuchillo? No pago al que me agarrar. Esto es irrayable. Déjale, dale para allá. Vamos a salir con esta. Aroboy, aroboy. Estamos en el aire, ¿verdad? Me voy a ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. ¿Y pan de qué vamos a gozar? ¿Cuánto vamos a celebrar? Bueno, aquí vamos a venir, si Dios lo permite. Después del 19 este domino tenemos que repetirlo. El domino de la victoria. El domino de la victoria. El domino de la victoria. ¿No? No. Los urbanos con la carquilla. No, no, no. Que no estén copiando después. La gente que vive en la zona oriental sabe que viene una mente nueva y fresca. Distructiva, innovadora, con visión clara. Y eso es lo que necesitamos. Un municipio que nosotros realmente queremos. Hemos querido tanto. Yo voy a la zona orienta. ¿Por quién tiene que ver la Cossy Pro? Yo voy a la zona orienta. Y más la zona tri. Lo duro. Ahí sí. Lo duro. Lo voy a poner ahí. Mantenemos siempre la cara. Él puede perder hoy, pero el 18 no puede perder. Aprovecha y se pierda hoy, pero el 18 no puede perder. Hoy es válido. Hoy es válido. El 18 ganaremos. Ganará la juventud. Ganarán las mujeres, principalmente nuestra madre soltera. Ganarán los emprendedores. Un nivel de discapacidad. Ganarán los envejecientes. Porque Santo Domingo Este, si Dios lo permite, a partir del 24 de abril. Porque no tengan la menor duda que el 18 de febrero, Luis Alberto será el próximo alcalde. Porque vamos a ganar de manera contundente. Porque no hemos preparado. Hemos trabajado para eso. El municipio quiere un alcalde que se identifique con su gente buena, con la gente trabajadora, con nuestra gente humilde. Y eso es lo que Luis Alberto siempre va a estar. Hacer una alcaldía y una gestión siempre cercana. Siempre andar con las pampas prendidas. ¡No! 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 ¡Fuega de una vez maestro! Y algo más dinero que él va a ganar. Tiempo que te lo diga. ¡Té a shan! ¡Claro! ¡Té a shan! ¡Claro! 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 Las rutas de la alegría y rutas de la diversión. Para que todos nuestros turistas. Toda nuestra gente. Puedan ahí a disfrutar. En esos lugares que nosotros vamos a estar integrando. No solamente va a haber rutas religiosas, rutas ecoturísticas, rutas culturales, rutas gastronómicas, rutas también comerciales. Vamos a integrar las rutas para que esos talentos urbanos, los emprendedores puedan a través de esa ruta de la alegría y la diversión, poder también ellos tener las oportunidades que ellos necesitan. ¿Qué demandan los jóvenes también es que tengan un alcalde que los apoye siempre en el deporte? A mí me encantan los torneos internacionales y siempre vamos a estar apoyando esos torneos, esos callejeros, tres para tres, llevando a ustedes los urbanos, llevando a los DJs, animar a estar en alegría y en un ambiente sano con nuestros jóvenes. Muy buen programa. Y otro anhelo y otro sueño que tiene Luis Alberto, un psicólogo también. y lo que demandan los jóvenes es nosotros gestionar la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso es un compromiso que tenemos nosotros para nuestro municipio. Aquí de Santo Domingo es el distrito. Es incómodo. Y tenemos que trabajar para ello. No le van a hacer parte porque esto no es combate. Juntos aunando fuerzas que vamos a lograr hacer eso. Así será en el nombre de Jesús. Así será. ¿Quién no vuelve? Vamos a darles cinco. ¿Cuántos te tienes? Sí, cuatro. Yo soy yo, entonces. Yo soy yo que voy. Aquí voy. Aquí voy. Dale para allá, entonces. Ahí va ahora. Eso. Porque tu siempre la llevas. Cuéntame a mí porque el señor es muy triste. Ah, espérate, usted la lleva. No voy. El mío sí va, yo lo siento por ustedes. Él tiene los uno. Una banda acá y otra de arena. Espérate que él dio el todo, yo lo maté sin querer. Sí, porque ahorita cuando yo traje mi piccolo, yo no debí de traje. Porque en realidad él no iba ni a cuatro ni a cinco. O sea que él tenía que tener obligado. Sí, estaba muy bajito. Si se calcula eso, uno no falla. Realmente uno después que... No perdí. No perdí. No perdí. Aquí nos vamos 18. Ya. A ver que lo ve. Si. No perdí. No perdí. Ya. Ya. ¿Cuál es su mayor reto? Es tomar la caliente. Bueno, nuestro mayor reto ahora mismo es nosotros, en nuestros primeros 100 días, nosotros comenzar inmediatamente con nuestros operativos de limpieza. Tenemos nosotros. Renar nuestro municipio de Santo Domingo Este, poner nuestros parques bonitos. Los parques hay que ponerlos bonitos porque es donde más realmente va. Con sus buenos equipos de ejercicio, también ponerle buenas cámaras también de vigilancia y una buena policía municipal. Tenemos nosotros que tener a nuestra policía municipal para que cuide a nuestra gente. Esos son de nuestros principales compromisos para Santo Domingo Este y también trabajar para nosotros. Bueno, hoy mismo, ustedes ven como está el día. El día está hoy lluvioso y ustedes ven como están muchas calles. Está lluvioso. Yo para llegar aquí me tomé una hora veinte minutos de aquí de Alman Rosa para llegar aquí a la autopista de San Isidro. A raíz producto de que muchas calles están juntadas. Tienen que cortar por otro lado porque están juntadas. Y el congestionamiento del plan.